Después de mí, todos concentrados, abrimos nuestros corazones para contener la luz del Santo Soboar. Rey del Universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos nuestro Padre, Dios de nuestros patriarcas, haciendo reverencia e inclinándonos a que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu Sagrada Torá. ¿Qué dignos somos nosotros que nos concede semejante gran favor? ¿Qué es la razón por la cual suplicamos ante ti para que nos perdones y absolvas de todos nuestros pecados y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros? Que tu voluntad, Hashem, Dios de nuestros patriarcas, permita que nosotros despertemos y preparemos nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo, que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como dijo David Amelech, el dulce cantor de Israel, Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá, porque de su boca el Creador da sabiduría y comprensión, que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Hashem, tú eres mi fortaleza y mi Redentor. Amén. Ok. Uno de los procesos más difíciles que puede atravesar una persona es cuando algún ser querido fallece, y muchas veces ya cuando estamos en este proceso difícil de dolor y a veces de sufrimiento, no sabemos qué hacer. Como tal, no hay herramientas, no hay directrices que nos vayan guiando, ¿verdad?, para sanar nuestro corazón, para obtener un consuelo espiritual. No hablamos de un consuelo de este mundo, sino una paz interna espiritual que te permite ver el panorama completo y entender el por qué seres queridos se van de este mundo, más cuando son jóvenes, cuando es una muerte dramática, un accidente, etcétera. Muchas veces no comprendemos, y el Rav Berg nos enseña que muchas veces las circunstancias no es lo que nos hace sufrir, sino la falta de conocimiento, la incapacidad de ver la película completa es lo que nos hace a veces estar en el dolor. Entonces, existe como tal la tanotología, donde personas profesionales que tienen conocimiento de las emociones, de la mente humana, pueden asesorarte para llevar bien tu proceso y llegar al consuelo. Pero en Kabbalah no solamente perseguimos el consuelo de los enlutados. Al mismo tiempo que comenzamos el proceso llamado Shiva, que es el proceso de siete días, donde nosotros aplicamos ciertas herramientas kabbalísticas para elevar el alma de la persona, al mismo tiempo nos consolamos, permitimos que la Neshama de aquella persona que ha fallecido empieza a elevarse a través de los siete días a los siete cielos. Entonces, hoy va a tratar esta sesión, ¿verdad?, de qué hay después de la muerte. Ok, entonces voy a empezar con una Mishnah, con el Pirkei Avot. En el capítulo 4, en el párrafo número 27, dice algo impresionante. Rabí El Azar Acafar dice, La envidia, la voracidad y el honor destierran al hombre del mundo. Fíjense bien. La envidia, la voracidad y el honor destierran a Adam min Aulam. Destierran al hombre del mundo. Estas son palabras muy profundas, Javrín, porque no se refiere al individuo. Se refiere a la especie humana, a Adam, a todos los hombres de la tierra. Obviamente incluimos mujeres. Entonces nos está diciendo Rabí El Azar Acafar, La envidia, la voracidad y el honor destierran al hombre min Aulam de este mundo. Quiere decir que las raíces de la muerte, las raíces de por qué las almas son arrebatadas de este mundo, es la envidia, la voracidad y el honor. Por lo tanto, por más que salgan vacunas, por más que salgan medicamentos y la ciencia avance para la cura de las enfermedades, no va a haber una solución hasta que nosotros cambiemos en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Dice en el párrafo número 28, Rabí El Azar Acafar solía decir, Los que nacen a morir, los muertos a resucitar y los vivos a ser juzgados. Los que nacemos estamos destinados a morir, los muertos están destinados a resucitar y los vivos estamos destinados a ser juzgados. Para que sepan y den a conocer y sean conscientes de que Él es Hashem, Él es forjador, Él es creador, Él es quien comprende, Él es juez, Él es testigo, Él es el litigante, Él es quien juzgará en el futuro a Kadosh Baruj Hu, Pues no hay en su presencia ni iniquidad ni olvido, ni favoritismo ni soborno, pues todo es de Él y sabe que todo es según la cuenta y no te dejes llevar por tu imaginación a pensar que el Sheol, la ultratumba, será un escape para ti, Pues contra tu voluntad fuiste formado, contra tu voluntad naciste, contra tu voluntad estás vivo, contra tu voluntad morirás, contra tu voluntad en tiempo venidero serás juzgado y otorgarás cuentas frente al Rey Soberano de todos los emperadores, a Kadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre. Wow, lo que nos está diciendo aquí la Mishná, le Pirkei Avot, es impresionante, les repito, contra tu voluntad hemos sido formados, contra tu voluntad has nacido, contra tu voluntad estás vivo, contra tu voluntad mueres, contra tu voluntad estás destinado a rendir cuentas delante del Santo Bendito Sea. Lo que aquí nos está diciendo Javrim es que contra nuestra voluntad estamos en este mundo y contra nuestra voluntad nos queremos ir de este mundo. Los cabalistas nos dicen que en un principio el alma estaba debajo del trono celestial donde percibía toda la luz infinita del Creador Bendito, pero en el momento que estaba recibiendo toda esa luz generó lo que los cabalistas llaman pan de la vergüenza y entonces esa frustración de tener luz que no te has ganado generó el deseo de recibir para compartir. Entonces Dios bendito creó este escenario, este mundo llamado Malhut Asiyah donde toma esa alma que quiere manifestar la autorrealización ganándose esa luz a través de méritos, a través de pruebas y desafíos, entonces es arrojada a esta dimensión, pero cuando el alma se encuentra descendiendo va tomando conciencia, se va materializando y mientras se va materializando se va encubriendo de clipot, de cáscaras y llega un momento que a punto de bajar al mundo resulta que ya no quiere nacer, que ya no quiere descender en su totalidad. ¿Por qué? Porque ya manifiesta un deseo de recibir. Por ahí algunas personas me recomendaron la película que hoy en día está teniendo pues ahora sí que mucha audiencia, se llama la película Soul, Alma, y precisamente, bueno, viendo, nada más pude ver la mitad de la película, pero viendo, nos damos cuenta que las almas, muchas quieren descender al mundo, pero ya una vez que están a punto de, en ese momento, el alma se da cuenta del tipo de desafíos que puede pasar y entonces algunas almas deciden no bajar al mundo. Y de hecho, los mecobalimnos dicen que todas las almas que tienen la fuerza y tienen el deseo de verdad conectar con la luz del Creador es toda la especie humana. Obviamente, ya bajando a este mundo se desarrolla en nosotros el Yesar Arra, que es el Satán, es nuestro oponente, que a través de él nosotros crearemos resistencia para generar la luz que antiguamente, así que anteriormente, era gratis, ahora nos las ganamos gracias al oponente, venciendo a nuestro Satán. Y todas esas almas que se les da la oportunidad de tomar una decisión de no bajar al mundo, todas esas almas son los ángeles. Por eso, se dice que la especie humana, cuando se eleva a los mundos espirituales, alcanza un nivel superior incluso a los de los Malajim. Entonces, aquí entendemos qué son los ángeles, qué son los Malajim, son almas que han decidido no bajar a este mundo para ganarse la luz. Por eso, es la superioridad de la especie humana, pero siempre y cuando ésta opte por seguir los caminos de Hakadosh Baruj Hu. Por eso, la Mishnah nos dice contra tu voluntad has sido formado. Esto hace referencia a la concepción, cuando papá y mamá nos estaban formando. Recuerden que dice la Gemara, para la creación de un ser humano se requieren de tres socios, papá y mamá. Y el tercer socio es Hakadosh Baruj Hu. Dice el Talmud que papá pone la parte blanca del ser humano, mamá las partes oscuras y Hakadosh Baruj Hu pone la Neshama, la luz que va a sostener la materia. Llega un tiempo, ¿sí? Donde esta sociedad se disuelve y dice que papá y mamá toman lo que pusieron, que es el cuerpo y lo van a enterrar y Hakadosh Baruj Hu ha tomado el alma, ha tomado la luz, porque dicen los sabios, el alma regresa a quien la dio. como papá y mamá no dieron el alma, entonces, ¿quién es el que toma la Neshama? El bendito sea. Por eso, Javrim, cuando una persona fallece, estamos enterrando el cuerpo, pero tenemos que estar conscientes que el alma está elevándose a los mundos espirituales para unificarse con la luz del Creador. Entonces, viendo ese panorama completo, se nos es permitido llorar durante siete días, pasar nuestro luto y que al mismo tiempo estemos meditando en cómo elevar el alma de la persona que ha fallecido, pero también debemos estar conscientes que debe haber consuelo después de esos siete días, ya que el alma de esta persona está conectando con su raíz espiritual. Entonces, voy a desglosar el tema de la siguiente forma. Tenemos tres preguntas para entender un poquito más. Número uno, ¿qué es nuestra alma? ¿Cómo baja el alma a la tierra? ¿Y cómo se eleva a los mundos superiores? Entonces, ¿qué es nuestra alma? Nos dice el santo Rabí Isaac Luria de bendito recuerdo en el Shara Gilgulim, el portal de las reencarnaciones, que el alma es un conjunto de Nitzotzot, de chispas espirituales. Fíjense bien, el alma es un conjunto de Nitzotzot, de chispas espirituales, que están envueltas en un cuerpo etéreo espiritual invisible, obviamente, que le llamamos en Kabbalah Tzell, que viene la palabra Tzellem, que es imagen divina, sombra divina, eso es el alma. Y el alma, como tal, está originada de la luz unificada del Creador que se llama Ein Sof, la luz infinita. ¿Qué es el alma entonces? Es la expresión de la luz infinita del Creador bendito sea. Pero, obviamente, esta alma, cuando va descendiendo para manifestarse en este mundo, en esta realidad física, tiene que pasar por diferentes mundos, por diferentes dimensiones, por diferentes conciencias, para que el alma se pueda expresar y pueda encarnarse en un cuerpo. Entonces, vamos a conocer los cinco niveles de este cuerpo etéreo. Entonces, rápidamente, tenemos Nitzotzot, que son un conjunto de chispas y están envueltas en un cel, en una sombra divina. Esta sombra divina, como va descendiendo del mundo infinito al mundo finito, va pasando por diferentes transformadores. ¿Ok? Entonces, les voy a poner en pantalla la primera diapositiva, primera imagen, ahí lo tenemos. ahí está, espero que se vea de manera clara. Ahí está. Está escrito en la Torah cuando relata la creación del hombre, esto está en Bereshit 1.26 Hizo al hombre, formó al hombre y lo creó. Así está escrito Bereshit 1.26 2.7 y 1.27 Hizo al hombre, formó al hombre y lo creó. También, en el libro del profeta Isaías, encontramos el siguiente Pazuc. Todo lo llamado en mi nombre, por mí los creé, los formé y también los hice. que quiere decir que el alma de la persona desde el nivel inferior hasta el nivel superior va pasando por cinco mundos, por cinco universos. Entonces, ¿cuáles son los cinco niveles del alma? Número uno, Nefesh. Y Nefesh es el alma animal o lo que conocemos como la energía vital. Después tenemos el segundo nivel de alma que está conectado al alma emocional que es el Ruach. Después tenemos Neshama que es el alma intelectual. Hayah, alma de la voluntad y Yehida que es el alma unificada. Cada uno de estos niveles de alma está conectado a uno de los mundos. Nefesh está conectado a Olam Asiyah, el mundo de la acción. Ruach está conectado a Olam Yetzirah, el mundo de la formación. Neshama está conectado a Olam Abriyá, el mundo de la creación. Hayah está conectado a Olam Atzilut, el mundo de la emanación. Y Yehida está conectado a Adán Kadmón, el hombre primordial. Entonces, si estamos diciendo que como tal el alma humana tiene una raíz espiritual, esta está atada a Yehida. esta es nuestra raíz espiritual, el mundo de la unificación, Adán Kadmón. Por eso mencionamos que el alma es un conjunto de chispas, porque estas son las manifestaciones de luz de la fragmentación de la primer vasija que llamamos el Adán primordial. Ahora, en un principio nos dice la Torah, Dios nos creó imágenes semejantes, esa imágenes semejanza es Adán Kadmón, pero una vez que conectamos con el árbol del conocimiento del bien y del mal que despertamos a esta realidad física y entonces se generó el virus de la muerte, entonces Adán Kadmón fue desfragmentado en millones y billones de chispas y estas chispas se llaman Adán Rishon, el primer hombre. Entonces, el secreto está en que así como hay cinco niveles de alma, así tenemos que neget paralelos los cinco libros de la Torah. Quiere decir que la Torah más allá de ser un texto del pueblo judío donde trae mandamientos y prohibiciones, la Torah, la Biblia que va desde Bereshit, Shmot, Vayikraba, Midvari, Devarim, habla de el proceso que tiene que ir atravesando el alma desde Bereshit a Devarim que es desde el mundo de Yejidá a el mundo de Nefesh, a la dimensión de Nefesh, la conciencia de Nefesh, del mundo de Adán Kadmón a el mundo de Olamasiyah. Entonces, rápidamente, según esto, el Sefer Bereshit, el libro de Génesis, corresponde a Adán Kadmón. Por eso, uno de los libros más misteriosos y que tienen más Otota Kabbalah es precisamente el más Seber Bereshit. Por último, tenemos el Sefer Devarim que está conectado a Olamasiyah y se dan cuenta Devarim es la repetición de todo lo que se vivió desde el éxodo hasta la llegada de Erez Kenan de los israelitas porque manifiesta el mundo de Asiyah, el mundo de la acción. Entonces, Javrim, la Biblia, la Biblia hebrea, la Torah, está conectado a los cinco niveles del alma. Por eso, una persona que estudia la Torah, por eso, una persona que guarda la Torah y que cumple las misbot y hace restricción a las prohibiciones de la Torah, está perfeccionando su alma. también los cabalistas nos dicen que estos cinco libros de la Torah, estos cinco niveles del alma están conectados a nuestros cinco sentidos que son los conductos por los cuales nosotros podemos percibir esta realidad física, pero ya espiritualmente los cinco sentidos nos permiten elevarnos a los cinco mundos. Entonces, el alma viene de un mundo llamado Adán Katmón y aquí tenemos el nivel de Yejidad que es nuestra raíz espiritual. Nosotros recibimos la vida, nosotros recibimos la vitalidad de este Shoreshelyon, de esta raíz espiritual y cuando Dios bendito por alguna transgresión corta esta conexión de Yejidad, entonces la persona en automático muere. Pero hay ciertas transgresiones que permiten que el alma sea cortada del trono celestial, Dios no lo quiera, uno de ellos es el asesinato, el renegar de Dios, el renegar de la Torah, toda esta clase de prohibición, toda esa clase de transgresiones hace que el alma sea cortada del pueblo de Israel. Entonces, el alma viene de Yejidad, después se aloja en Olam Atzilut, después desciende por Olam Abriyam, por Olam Yetzirah y por Olam Asiyah. Ahora, ya una vez que estamos en Olam Asiyah comenzamos, ¿verdad? nuestro regreso. De Asiyah tenemos que elevarnos a Yetzirah, Briyah, Atzilut y al final unificarnos en Adán Katmón. Por lo tanto, Javrim, a partir de que nacemos comienza la cuenta regresiva para nuestro viaje de regreso. Por eso no podemos decir este, tengo 30 años, tengo 40 años, cada que festejamos un cumpleaños, pues estamos muy contentos, muy alegres, cumplimos un año más, pero viéndolo de manera cruda, estamos cumpliendo un año menos, ¿verdad? Porque nos estamos acercando cada vez más a nuestro final. Ahora, ¿por qué deberíamos alegrarnos? Porque estamos en nuestro camino espiritual, estamos cambiando, estamos transformando y dice el Reven Nachman de Breslev, si el día de hoy, ¿verdad? no fuiste mejor que el día de ayer, entonces, ¿para qué tú quieres un mañana? Entonces, cada que avanza un día, estamos nosotros retornando al mundo espiritual. Bueno, continúo. Una vez que el alma desciende al mundo de Asiyah, este se va a alojar en nuestro cuerpo, ¿sí? de la siguiente forma. Nefesh se aloja en Malhut, ¿sí? en el hígado. Ruach se va a alojar en el corazón. Neshama se aloja en el cerebro. Hayá descansa en el cráneo y Yehidá es la raíz espiritual, como ya mencionamos, que nos tiene con vida y que nos tiene con vitalidad. Ahora, cuando se desprende el alma del cuerpo, estos, primero, los tres niveles de la alma, Neferruach y Neshama, tienen que pasar un proceso de separación, porque no es tan fácil que después de una sociedad de 40, 80, 120 años, haya una separación de un momento a otro. Entonces, ahí es cuando entramos a la conexión cabalística que llamamos en hebreo-arameo Shiba. Baruch Hashem. Ok. Entendiendo esto, Javrim, cuando la persona muere, pasa por el siguiente proceso. cuando la muerte es ocasionada por enfermedad, por vejez, por un proceso natural, entonces, el alma de la persona se desprende 30 días antes del fallecimiento. Ahora, ¿qué es lo que se desprende de la persona 30 días antes, un mes antes? el cel, que es el cuerpo etéreo que cubría a la persona y que concentraba las chispas sagradas. Es por eso que cuando escuchamos a un perro aullar, se tiene, ¿verdad?, por ahí la creencia de que están viendo a la muerte y que por eso está aullando, pero no. Más que eso, cuando los perros aullan, es porque ellos están viendo cómo el cel, cómo el cel, cómo la sombra de una persona está desprendiéndose a los mundos superiores. Es curioso saber que los perros tienen la capacidad de ver cómo la sombra de la persona se está desprendiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos los perros, tenemos los gatos. Los gatos tienen la virtud de ver en qué parte de nuestro cuerpo hace falta luz, hace falta conexión con el mundo espiritual. Por eso, no es de sorprendernos que muchas veces en alguna dolencia, en alguna parte del cuerpo donde nosotros necesitamos salud, ahí es donde el gato va y se acuesta. No sé si les ha pasado. Yo no tengo gatos, pero eso es lo que nos dicen los cabalistas. Entonces, cuando es una muerte natural, el alma de la persona se desprende 30 días antes. Por eso, se le da oportunidad a la persona a través de clarividencia, a través de aspectos de profecía, poderse despedir. Hemos encontrado también que personas que están moribundas de un momento a otro de la enfermedad se recuperan y al día siguiente fallecen. ¿Eso por qué es? Porque se les está dando oportunidad de arreglar sus cosas, arreglar sus asuntos. Digo, estamos tocando este tema porque la perrasada esta semana se llama Vallejí que nos relata de la vida y la muerte de Yaacov Avino y el Soar nos dice que Yaacov Avino pidió al bendito sea que la persona pueda despedirse de este mundo a través de las enfermedades porque antes de Yaacov Avino como tal la gente moría de un momento a otro entonces no tenía oportunidad de despedirse y si era malvado no tenía la oportunidad de hacer Teshuvah entonces dice bien ahorita por ejemplo que estamos viviendo lo del COVID como tal a la persona se le da tiempo para que pueda ordenar su vida para que pueda despedirse de esta realidad es una si Yaacov Avino no hubiese este pedido eso a Shemit Baraj de la enfermedad pues no existiría el SIDA no existiría el cáncer no existiría la diabetes no existiría el COVID no existirían todas las enfermedades que hoy en día tenemos Yaacov Avino pidió la enfermedad entonces ¿qué quiere decir? que la enfermedad es el proceso que nos permite cerrar ciclos en esta dimensión y abrir los nuevos ciclos en los mundos superiores por eso qué tan importante es cuando una persona está pasando este proceso pero también es importante aquellas personas que le están rodeando porque nosotros somos los responsables de cerrar el ciclo con esa persona y de elevarlo y que empieza a aperturar la nueva vida en los mundos superiores por eso se dice que una persona puede llorar siete días hasta un mes pero si llora de más entonces hace que el alma de la persona se quede atada a esta dimensión y que no descanse en paz entonces lo que debe de ocuparnos una vez que un ser querido ha fallecido es cómo lo vamos a elevar cómo él va a retomar su camino de retorno a la luz del creador entonces cuando la muerte es natural vuelvo a recalcar treinta días antes sale de él el cel la sombra luminosa y cuando es una muerte dramática cuando es sorpresiva cuando es por ejemplo un accidente de coche una caída no sé que la persona muere en un incendio o sea que es una muerte repentina entonces ahí viene un proceso muy difícil porque el alma como tal entre comillas la persona no estaba destinada a morir pero le arrebatan la vida o muere en una circunstancia dramática entonces el alma esos treinta días verdad este que en la muerte natural se desprende antes ahora en la muerte dramática en la muerte repentina tiene treinta días en adelante quiere decir que el alma le cuesta darse cuenta de la nueva realidad en la que está y eso son exactamente cuatro semanas entonces ahí es cuando decimos que si no se eleva el alma de una persona que muere por este por un accidente por un suicidio por ejemplo en un suicidio una persona que se quita la vida como tal pues su alma no se desprendió treinta días antes pero va a estar en un mundo de ilusión durante treinta días para darse cuenta de su realidad entonces ahí surge lo que los cabalistas llaman la ilusión de olama dimión el mundo de la imaginación donde el alma de la persona este se recrea verdad exactamente el mismo escenario donde se desarrolló y sigue visitando de manera ilusoria la misma oficina donde trabajaba sigue estando en la misma casa donde vivía sigue visitando la misma sinagoga la iglesia la mezquita que acostumbraba a acudir y es entonces que si la persona que el familiar no se da cuenta de eso y desconoce las leyes espirituales desconoce de esta herramienta cabalística que estamos compartiendo de la shiva entonces el alma no solamente se queda 30 días se queda atrapada eternamente y entonces es lo que conocemos como las almas que están en pena las almas que están deambulando en esta dimensión por eso a veces se escuchan ruidos por eso es que a veces falleció un ser querido y todavía como que sentimos su presencia como que incluso hay personas que llegan a ver a mamá este a papá en un sueño que ha fallecido y al final eso es señal de que puede que no esté descansando entonces ya rápidamente para ir concluyendo les voy a dar Javrim ciertas instrucciones que nos revelan los cabalistas para poder ayudar uno a que los enlutados tengan pronto consuelo y dos a que el alma sea elevada una vez que se entierra a la persona comienza el proceso llamado en hebreo Shiba Shiba en español quiere decir siete son siete días donde realizamos las siguientes actividades número uno no nos sentamos en sillas altas o en sillones aquí es menester que nos sentemos en sillas pequeñas que estén a ras casi casi del suelo o si se puede poner un tapetito y durante siete días sentarnos en el piso esto es porque obviamente estamos pasando un momento difícil estamos pasando este sufrimiento un dolor y por eso tenemos que estar en el suelo ahí la persona si tiene deseo de llorar lo tiene que hacer y de hecho es muy bueno que lo haga obviamente con certeza en Hashem no llorar como si no tuviésemos creencia en que hay un creador le tenemos que llorar durante siete días así como vaya sintiéndose la persona hay mucha gente que lamentablemente por el shock de una muerte no puede llorar los primeros siete días y al final de esos siete días entonces ya empieza la melancolía empieza a entrar a la realidad y empieza a llorar y lamentablemente eso provoca que el dolor sea este sea mayor y por más tiempo por eso los cabalistas nos dicen si una persona tiene el deseo de llorar y en su corazón está eso que lo haga durante estos primeros siete días sentándose en el suelo número dos cubrir los espejos primero les voy a dar una razón este alágica una razón este como tal lógica y simple y después vamos a estudiar el sote de por qué se hace esto cubrir los espejos ya que como tal nosotros tratamos de mostrar que la belleza del cuerpo ahorita no nos interesa para que utilizamos normalmente el espejo para embellecernos para vernos bien para que no nos veamos tan mal entonces cubrimos los espejos en señal de que ya nosotros no estamos conectando con la fisicalidad del cuerpo estamos conectando con el alma de nuestro ser querido y con nuestra alma número tres esto es muy importante Javrim se debe utilizar la misma ropa durante siete días a partir de que recibimos la noticia del fallecimiento quiere decir que si tú recibiste la noticia este con camisa blanca pantalón negro y los zapatos etcétera hay que procurar utilizar esa misma ropa durante siete días obviamente se vería muy mal ¿verdad? que estás después de tres días de fallecimiento de un ser querido pues que estés estrenando algo pues como que no va con eso estamos en el luto entonces es muy bueno psicológicamente que la persona utilice la misma vestimenta durante los siete días de luto después número cuatro es muy bueno que los alimentos que consuma la persona sean lo siguiente lentejas y huevos cocidos ¿sí? ya que se nos relata en el Midrash que el alimento que estaba preparando Isaac cuando estaban recordando la muerte de Abraham Abinu dice que esa comida ese potaje que pidió Esaf eran lentejas ¿por qué la comida de los enlutados son lentejas? porque al visualizar las lentejas nosotros vemos las ruedas del alma las lentejas son redondas entonces eso nos evoca el recuerdo que nos traen los cabalistas de que el alma como tal no puede morir porque es infinita es circular entonces vamos ascendiendo en los mundos espirituales y por eso también recomiendan el huevo que también es la representación del Shareya Gilgulim por eso es una rueda sobre una rueda ¿no? la yema y la clara también se recomienda que durante esos siete días amigos familiares puedan acompañar a los dolientes para que enciendan una candela y durante esa hora poder estudiar Torah ¿ok? porque la Torah provoca que el corazón se alegre entonces buscamos que los dolientes encuentren un poco de alegría en el estudio de la Torah seguimos número ocho es tradicional la conexión la oración del Kadish todos sabemos que cuando una persona fallece hay que realizar Kadish es una tradición del pueblo judío desde hace aproximadamente dos mil años es una oración en arameo ya muy conocida por todos ustedes si una persona no tiene oportunidad de recitar Kadish porque no tiene un minyan porque no tiene grupo de diez personas que asista a una sinagoga que conecte con un rabino con un maestro espiritual para que le asista y puedan hacer Kadish por aquella persona ¿ok? por aquella persona que queremos elevar y al final encendemos una luminaria eso es una tradición que judíos no judíos la practican se dan cuenta Dios no lo quiera cuando hay un accidente ¿verdad? este al lado del cuerpo ponen velas los este los católicos me parece que ponen sirios eso es una tradición muy antigua este y es muy buena realizarla ¿ok? por Hashem ahora de estos aspectos de la Shiba ahora les voy a dar una explicación Sot una explicación oculta una explicación mística y esto lo hago Jabrim porque cuando un ser querido fallece no sabemos qué hacer es muy difícil encontrar directrices es muy difícil que alguien nos diga ah mira se hace esto se hace allá se hace acá si Dios quiere Dios permite voy a permitirme realizar otra clase más donde se nos va a dar instrucciones de cómo tratar el cuerpo cómo sepultarlo qué oraciones hacer en el en el cementerio y así poderlos ayudar Jabrim ahora está obviamente la visión rabínica del judaísmo establecido donde alegan que por ser no ágida que por tú no ser judío pues no necesitas realizar todo esto pero es obvio sí claro y es lógico cuando estas directrices se limitan solamente a el esquema alágico de leyes judías y religiosas pero por eso es necesario el estudio de la cabalá los cabalistas nos dicen que las leyes de la Torah las tradiciones rabínicas como tal no solamente incumben al judío incumben también a los no judíos porque esto es más que ser leyes de una religión son leyes espirituales universales es como la ley de la gravedad el que tú no conozcas de física que no conozcas las leyes de la gravedad no significa que el día que te avientes de un edificio dios no lo quiera no te va a afectar la gravedad a todos nos afecta desde el físico que sabe todas las leyes de la física hasta el ignorante los dos se avientan de un edificio y a los dos les va a afectar lo mismo ocurre con las leyes espirituales la ignorancia no nos exime entonces por eso es muy importante conocer todas estas directrices entonces una vez que regresamos del entierro hacemos lo siguiente sentarnos en el suelo ¿por qué nos sentamos en el suelo? porque algo impresionante nos dicen los cabalistas así como 30 días antes se separa el cel de la persona los primeros días los primeros siete días se separa de la persona el Ruach y este Ruach se separa de la persona y visita el hogar donde vivía entonces cuando nosotros regresamos a casa y nos sentamos en el suelo el Ruach lo primero que debe darse cuenta es de su nueva realidad porque como les comentaba o sea tanto tiempo que estuvo asociado el cuerpo con el alma llega un momento que esta sociedad es muy difícil separarla esto es muy comparado a marido y mujer o sea cuando hay una relación y hay un divorcio es muy difícil esa separación y de hecho gradualmente se tiene que ir dando lo mismo ocurre el Ruach se tiene que ir desprendiendo del cuerpo de la persona durante siete días gradualmente pero que pasa si nosotros no guardamos estas instrucciones pues resulta que el Ruach se queda en el cuerpo y entonces los dolores que va a pasar el cuerpo en el sepulcro serán más agudos por eso lo que nosotros buscamos es una vez que falleció la persona tomar el alma la energía espiritual de la persona y elevarla para que no pase el dolor de este jibura que ves el dolor del sepulcro ok entonces sentarse en el suelo es para lo siguiente cuando el Ruach del ser querido que ha fallecido llega a casa y se da cuenta que no estamos sentados en el sillón que no estamos sentados en sillas entonces el Ruach empieza a cuestionarse que está pasando aquí porque no se están sentando en las sillas porque el Ruach llega y se sienta donde siempre incluso tiene la ilusión de pedirte de comer para él no ha pasado nada entonces cuando los vea todos en el suelo entonces el Ruach poco a poco se va a empezar a dar cuenta que algo está pasando con él después cubrir los espejos ah el Ruach empieza a cuestionar a ver ¿por qué están cubriendo los espejos? ¿por qué no se puede ver en el espejo? entonces en ese momento él empieza a encontrar su imagen y se va a dar cuenta que ya no posee cuerpo por lo tanto Javrim esto es muy importante cuando una persona fallece hay que cubrir los espejos porque si no los cubrimos el Ruach se va a autoengañar va a buscar porque de alguna manera todavía tenemos una imagen residual y esa se ve reflejada en el espejo entonces se va a distraer ahí y si no logramos nosotros hacer que el alma se eleve durante siete días lamentablemente esta alma puede quedarse atrapada en esta dimensión puede quedarse atrapada en casa por lo tanto cubrimos los espejos porque aparte hay un libro que se llama Sefer Amarot el libro de los espejos donde nos dice que cada espejo nos puede conectar con dimensiones del inframundo por eso es importante cubrirlos para que el alma no se pueda quedar atrapada en estas dimensiones seguimos número tres utilizar la misma ropa obviamente el alma el Ruach de la persona se da cuenta que todos están vistiendo la misma ropa durante siete días y empieza entonces a cuestionarse otra cosa nos dicen los sabios la misma ropa que estamos utilizando es una señal de que en el mundo espiritual todas las buenas acciones de la persona que falleció se están generando en Kutnotor ropajes celestiales ropajes de luz que en el momento que se eleve este Ruach lo primero que van a hacer es cubrirla de estas vestimentas de luz entonces por eso tenemos que utilizar esta misma ropa ahora que se hace después de la Shiba después del séptimo día nos levantamos si y se quema la ropa y algunos recomiendan que también los zapatos si los zapatos este son caros o tienen un alto valor económico y nosotros no tenemos para comprarnos otro par de zapatos entonces no hay que tirarlos hay que conservarlos pero sin problema si los puedes tirar sería muy bueno ok seguimos con la siguiente comer lentejas y huevos bueno lentejas y huevos pues tiene la misma conexión hace referencia a Gilguleyá Neshamot las ruedas del alma y es muy importante que en el momento que hagamos la verajá en el momento que hagamos la bendición por las lentejas y por el huevo Shaqol Niyabit Baró en ese momento meditemos que a través de esa verajá también el alma del ser querido puede elevarse porque en el momento que vamos a comer el ruaj del fallecido también se sienta a la mesa y va a intentar comer pero no va a poder entonces ¿qué hacemos? Shaqol Niyabit Baró esta las verajot las bendiciones que realizamos en hebreo como tal son alimento del alma entonces es interesante tú te comes las lentejas tú te comes el huevo pero el alma o la luz de nuestro ser querido va a absorber la luz de la verajá que estamos mencionando y vamos a la número siete el estudio de la Torah esto es muy 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 importante que estudiemos Torah ya que si el alma de nuestro ser querido no tuvo la oportunidad de estudiar Torah en esta dimensión nosotros le damos clase durante siete días y si no tiene méritos en ese momento le creamos los méritos por eso que tan importante es que muchas veces vemos en los velorios verdad así se le dice los velorios este cuando la gente se reúne para despedir a una persona en lugar de estudiar Torah ponen música que no deben poner este hablan cosas incoherentes hablan de situaciones etcétera problemas legales y etcétera no cuando hay reunión para despedir a una persona lo más importante es estudiar Torah porque eso ayuda al alma de la persona es más cuando se estudia Torah el alma del ser finado comprende más de lo que comprendía en esta realidad entonces pues es muy importante el estudio de la Torah vamos al siguiente recitar el Kadish porque recitamos el Kadish hay una parte a mitad del rezo donde dice aparece este término de etcétera siete veces cuando recitamos Kadish elevamos el alma del fallecido a los siete firmamentos recuerden hay siete cielos en algún momento ahondaremos en cada uno de ellos y lo vamos elevando peldaño por peldaño hasta llegar a el mundo superior ahora si la persona fue un malvado si y fue un padre una madre un hermano si podemos hacer el Kadish porque desde los siete infiernos nosotros lo podemos elevar para darle oportunidad a entrar a el Geinom Shelesh el Geinom donde se corrigen y se pulen todos los defectos del alma que absorbió en esta realidad entonces la recomendación es que si fue malvado fue un padre fue una madre fue un hermano fue alguien muy allegado fue un esposo una esposa si hagamos el Kadish si es un amigo es un familiar fuera de este círculo interno entonces no se recita Kadish porque eso puede ser contra este puede ir en nuestra contra ya que estamos rezando por la elevación de una persona malvada y que no estará dentro de nuestro círculo almático que se hace en ese caso se medita en el nombre Hedbetbaf si y aunque sea un malvado lo estamos ayudando y seguimos con la siguiente encender una luminaria porque aquí hemos encendido una luminaria vela candela en hebreo se dice ner que tiene las letras nun resh neshama ruach a través del encendido de la candela permitimos que la neshama y el ruach de la persona se elevan a los mundos espirituales entonces ahí están esas directrices Javrim espero que nos puedan ayudar hay mucho más verdad que tenemos que estudiar pero mientras para todas aquellas personas que están pasando por ese momento difícil por favor no echen en saco roto estas directrices obviamente la recomendación es que la persona no sea incinerada que sea enterrada como dice la Torah el polvo saliste al polvo retornaremos ahora si una persona fue incinerada fue quemada entonces con mayor razón cumplir al pie de la letra estas directrices ya que esto nos va a ayudar también a elevar su alma aunque haya sido quemada el consuelo que nosotros tenemos es que no solamente hemos poseído un cuerpo por eso creemos en la reencarnación de las almas donde el alma tiene la oportunidad de reencarnarse en diferentes cuerpos entonces si un cuerpo fue quemado no pasa nada todavía tenemos la imagen residual de los cuerpos que hemos utilizado con anterioridad entonces tenemos la esperanza de que no hemos llegado solamente una vez imagínense por eso yo no entiendo aquella gente que no puede creer en la reencarnación imagínense toda aquella gente que ha fallecido y no tuvo la oportunidad de conocer la Torah de conocer la espiritualidad de portarse bien entonces que su alma ya se perdió claro que no el alma es plantada y es arrancada según los procesos de vida que va teniendo como dice el rey Salomón nada hay nuevo debajo del sol el rey Salomón decía eso porque él decía no hay almas nuevas todas las almas son recicladas todos en algún momento ya hemos estado aquí entonces Baruj Hashem estamos viviendo momentos muy difíciles pero que al mismo tiempo es la última oportunidad que tenemos para generar nuestro Tikún para ayudar al Gamaret Tikún a la corrección mundial con la pronta llegada del Mashiach recuerden que el primer ser humano fue llamado Adam que está escrito Alef Dalet Mem y que es Alef Dalet Mem es el proceso desde la semilla hasta el florecimiento Alef es Adam Dalet es David Amélech el rey David y Mem es Mashiach entonces nosotros estamos entre David y Mashiach estamos en la última generación tratando de conectar con esa redención final sin más muchísimas gracias a todos y